Actualidad Telecinco retira a Sálvame Deluxe de los viernes y busca sustituto urgente para darle pelea a la voz de Antena 3. Desde varios digitales ya es un hecho que la cadena busca hacer cambios urgentes y uno de ellos afecta directamente a Sálvame Deluxe. Varios han hecho ya esta predicción aunque aún no ha sido confirmada por la cadena oficialmente. La versión nocturna de Sálvame presentada por Jorge Javier Vázquez no tiene vida desde que la trasladaron a los viernes en la noche, y va cosechando muy malas cifras de audiencias. El último Deluxe tuvo una leve, muy leve mejoría con la presencia de Patricia Donoso y la entrevista a Raquel Goyo. Sin embargo, estas entrevistas tampoco marcaron mucho la diferencia. Las noches de los viernes, junto a la de los miércoles y los domingos, son las noches más débiles para la cadena. El otro talón de Aquiles para Telecinco es Pesadilla en el Paraíso, que nunca tuvo buen desempeño y, a pesar de eso, lo han alargado. El youtuber comenta que una opción podría ser mover el Deluxe a los sábados pero el programa de Carlota Corredera les está dando mejores resultados, y no es probable que quieran perder el pequeño liderazgo que consiguieron las noches de los sábados. Según Jack de Corazones, están pensando en sustituir el Deluxe los viernes en la noche por el programa Déjate Querer de Tony Moreno, aunque el equipo, al ser italianos, al parecer no estarán disponibles por ahora. Lo mismo sucede con el programa de entrevistas de Berlín Osborn, pues la productora es la misma que la del programa Joaquín, el novato de Antena 3 y ahora no están disponibles. Telecinco está buscando desesperadamente un sustituto para poder darle algo de pelea a la voz. El youtuber señala que lo más probable es que muevan el Deluxe a las noches de los domingos. Pesadilla en el Paraíso continuará hasta diciembre, pues no hay tiempo de fabricar otro reality. La cadena quiere apostar todas sus cartas al próximo trimestre, comenzando en enero con una nueva edición de Supervivientes, y con Gran Hermano VIP en el tercer trimestre, a partir de abril. La idea entonces es convertir al Viernes Deluxe en Domingo Deluxe. Según el youtuber, se había planteado que la productora de Ana Rosa produjera un programa del corazón para la noche de los viernes. Pero no tienen muchas esperanzas, pues lo intentaron con la productora Cuarzo en el 2021, con el programa Viva el Verano con Toñi Moreno. El programa donde el torero José Ortega Cano hizo aquella declaración de que Rocío Jurado fue la mujer de su vida. El programa no funcionó en audiencias, y quieren nuevas alternativas pero no tienen nada con qué competir. Tal y como dijo el paparazzi Diego Arrabal, el youtuber no cree que mover el Deluxe cambie las cosas, y predice que el programa desaparecerá en esta temporada. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recordad que podes suscribirte, comentar y activar la campanita. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!